Profesor, ¿cómo se están viendo afectados o beneficiados los jubilados del Issste? Más bien nos estamos viendo beneficiados. El rubro más importante para nosotros de la tercera edad, jubilados y pensionados, es la atención médica, es lo más importante. El derecho que tenemos a la salud lo estamos recibiendo de parte del Instituto y además ha mejorado el servicio, sobre todo en ese sexenio. Desde que llegó al Issste el licenciado Llunes, que desafortunadamente ya se fue, dejó unas bases de superación en la atención médica, sobre todo en la construcción de clínicas y el arreglo de las que estaban con muchas deficiencias. ¿Ya no hay desabasto de medicamentos? No hay desabasto de medicamentos, hay tres formas de recibir el medicamento, ya sea en la clínica o en las farmacias de las tiendas del Issste o medicamento subrogado. Afortunadamente eso regresó para bien de los jubilados. En cuestión de las jubilaciones de los maestros, ¿se acuerda que usted hablaba de analizar y checar los porcentajes y las cosas escalonadas de cómo se les había jubilado, si había una manera de que fueran mejor apoyados? ¿Qué quedó ese tema? Estamos en eso. Nosotros estamos recibiendo la pensión, escasamente la pensión, el aumento de lo correspondiente al salario mínimo de cada año, que es una cosa de veras por muy debajo de lo que debería de ser. Y estamos tratando de que otros beneficios que debemos recibir con jubilados y pensionados, porque así se ha estipulado en la ley, que se nos paguen los alinados completos, igual que se le paga a los activos, lo dice la ley. Y además recibir bonos, afortunadamente tenemos, hay que reconocerlo, tenemos un bono del gobierno del Estado que se nos da allá a fines de noviembre y que en estos momentos lo estamos tramitando. Es algo importante que debes conocer nuestros compañeros, que tenemos solamente esta semana para hacer ese trámite y lo hacemos ahí en la oficina de jubilados y pensionados. Le agradecemos al gobierno del Estado este pequeño apoyo económico cada año, que hoy va a ser de 1.750 pesos. Y bueno, en otros estados es mucho mayor, el doble o el triple, pero bueno, ya empezamos en Tamaulipas, ya justamente el gobierno del Estado lo hace. ¿Para cuántos jubilados? Para todos los jubilados, pero los que trabajamos exclusivamente en el sector educativo. Entonces, nosotros como dirigentes de una asociación que es de jubilados y pensionados del Issste, ahí estamos todos, de todas las secretarías, estamos pidiendo que el gobierno del Estado considere a todos los que trabajamos con el gobierno o en el Estado de Tamaulipas, se les reconozca porque también son jubilados y pensionados. Lógico, lo que nosotros recibimos fue un logro obtenido por el sindicato, es un arreglo con el gobierno del Estado. Nosotros estamos a lograr 100.000 maestros, tanto activos como jubilados, y entonces, pues es un sector muy fuerte y en cual el gobierno ha tenido COVID en nuestro sindicato y tenemos muy buenas relaciones con el gobernador.